¿Qué es el debate de los candidatos a la Asamblea Nacional? Existe una enorme expectativa en la comunidad universitaria por el debate de los candidatos a la Asamblea Nacional. Este acto se realizará el jueves 12 de enero a las 9 de la mañana en el Salón Auditorio. Varios estudiantes nos dan su opinión al respecto. Primeramente quiero que se preocupen realmente por la educación sobre nosotros. Que no ofrezcan cosas que luego no van a poder cumplir. Que solamente la verdad se presentan cuando son las campañas. Y después la verdad nunca más lo volvemos a ver. Entonces lo que realmente quiero de ellos es que realmente cojan la educación como una prioridad. Que nos escuchen y que hagan valer nuestros deberes y derechos. Que no nos cojan como un motivo para la campaña. Como excusa para decir gotes por nosotros que vamos a hacer esto por ustedes. Y cuando es la hora y cuando llegan a su lugar donde quieren llegar ya se desaparecen. Entonces quiero que realmente nos tomen en serio y no nos cojan como un motivo para su campaña. Como todos sabemos la mayoría de estudiantes casi la política no les llama mucho la atención. Entonces tendría que tener muy buenas propuestas para el estudiantado en el ámbito profesional. Cómo se van a formar, cómo se van a formar, si va a continuar mismo la idea de gobierno, de la educación gratuita. E implementar nuevas metodologías para que los estudiantes se hagan con un buen conocimiento en el campo laboral. Y dar también expectativas muy buenas para que ellos se acerquen a dar el voto, les informen de sus propuestas. Sean específicos en lo que les van a ayudar para que así se ganen los votos de los estudiantes. El debate que va a haber aquí en la universidad va a ser de mucha ayuda para nosotros los estudiantes. Despejando nuestras dudas y esperando propuestas nos incentiven a nosotros como estudiantes a seguir con nuestros estudios académicos. Los candidatos que ahora van a visitarnos el día jueves. Como propuesta para los estudiantes me gustaría que incentiven más que todo a los estudiantes que están por ingresar a la universidad. Estudiantes que quizás no pueden ingresar, que de alguna manera incentiven a estos estudiantes para que puedan continuar con sus estudios superiores. Gracias. Gracias.